Entonces, la definición de la adaptación al cambio climático desde la Convención Marco de las Naciones Unidas dice que la adaptación se refiere a los ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en la respuesta a estímulos climáticos reales o previstos y sus efectos o impactos. Se refiere a cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades asociadas con el cambio climático. Entonces, vamos a ver a lo largo de la presentación, que tiene mucho que ver con la presentación anterior, que es importante considerar varias dimensiones, no solamente la dimensión ecológica, sino también la dimensión social, la dimensión política, y vamos a ver cómo se ajustan esas diferentes dimensiones. Entonces, el objetivo de esta charla es entender los retos institucionales y las percepciones locales frente a la implementación de políticas de adaptación al cambio climático en los países andinos. Entonces, vamos a ver, por un lado, la parte institucional, que es más de política pública, y ahí, muy importante, la de percepciones, de la cual ya hablamos, justamente esta percepción más metafísica, de la cual hablaba Rosana, o una percepción más técnica, o sea que hay varias percepciones sobre este cambio climático y formas de adaptarse. Entonces, la idea es ver cuáles son las lecciones aprendidas para la implementación de estas políticas en los territorios. Eso es muy importante, porque más es de diseñar política a nivel nacional, cómo vamos a implementar esas políticas concretamente. Porque a veces hay políticas que no están aceptadas, que están rechazadas, que está en juego en eso. También vamos a ver los mecanismos de coproducción, de conocimiento, las posibles resistencias, justamente en esos procesos de aplicación de políticas a nivel local, y como estaba también en la definición, las oportunidades, ¿no? Oportunidades de incidencia desde lo local, en experimentos, cómo hacemos que esas iniciativas locales se vuelvan política pública. Y también no vamos a hablar, porque yo también estoy basada en Ecuador, pero vamos a hablar de otros casos en los Andes, ¿no? Para hacer un diálogo y ver las oportunidades de réplica regional. Primero, voy a detallar unos dos conceptos con algunos ejemplos, y luego en la segunda parte de la presentación hablaremos de casos de estudio más concretos para entender mejor esos conceptos. Entonces, el primer concepto es el de gobernanza multiescala, que tiene varias dimensiones, a nivel vertical, horizontal, y ver el tema de brechas institucionales. Y el otro concepto es el de coproducción de conocimientos. Vamos a ver la dimensión de las oportunidades de colaboración, las percepciones locales y las resistencias territoriales. Entonces, primero, sobre este de gobernanza multiescala, ya hablamos de lo que es la gobernanza, ¿no? Y ahí el tema es el multiescala. ¿Qué es la escala primero, no? Es bien interesante porque en la literatura que yo manejo, hablamos de la escala como una dinámica sociopolítica. Entonces, eso es interesante porque la escala no es solamente una realidad geográfica o jurídico-política. O sea, bueno, eso es lo más clásico, digamos. El Estado está organizado desde una institución central, hay gobiernos regionales, autoridad provincial, por ejemplo, y ahí tenemos diferentes escalas institucionales, ¿no? Pero podemos entender este concepto también como una construcción social y un proceso de interacción a través de razas de poder entre actores. Entonces, por ejemplo, ¿qué rol, qué poder van a tener las comunidades locales a nivel nacional? O sea, lo que queremos ver en eso es que los actores no están fijos en una escala particular, no es que las comunidades locales solo actúan en lo local. También puede haber, por ejemplo, en Ecuador, en la antigua Secretaría Nacional del Agua, estaba de director un líder indígena de la zona de Cayambe. Entonces, ahí se mezclan las escalas, no es que los actores están fijos en una escala. Lo que nos interesa ahí, después voy a dar unos ejemplos, son los arreglos verticales y horizontales. Y eso, esta citación se refiere a lo que acabo de decir, que enfocarse solo en un nivel, por ejemplo, local, regional, nacional o internacional, es en sí mismo un diseño inadecuado de políticas. Entonces, si diseñamos una ley a nivel nacional, un plan nacional de adaptación al cambio climático, por ejemplo, eso no es suficiente. También hay que diseñar un plan de implementación, unos procesos de participación social, por ejemplo, para hacer que se pueda aplicar y que no esté rechazada esta política. Entonces, lo que nos interesa son los procesos de interacción, de cogestión o de organizaciones en redes, por ejemplo. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, es lo que llamamos brechas institucionales, cuando hace falta esos mecanismos de articulación entre escalas. Un ejemplo aquí, si volvemos al tema de adaptación al cambio climático, es que vemos que en muchos países faltan directrices para articular los instrumentos normativos nacionales, lo que mencionaba, una estrategia nacional, un plan nacional de adaptación al cambio climático, con las políticas a escala local, por ejemplo, esta adaptación, cómo se va a traducir en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, o en las ordenanzas municipales, o cómo va a estar aplicada por mancomunidades, que es una figura política que existe en muchos lugares. Entonces, para darles unos ejemplos de lo que hemos analizado en el estudio, que es sobre las políticas de adaptación al cambio climático en los Andes, en los socioecosistemas de montaña. Un primer reto multiescala que hemos encontrado es la integración y la visibilidad de los socioecosistemas de montaña en estas políticas de adaptación al cambio climático, que a veces son muy generales y no se adaptan a ecosistemas distintos. O sea, no va a ser lo mismo adaptarse en la Amazonía, en la selva, que en la montaña, ¿no? Entonces, cómo adaptamos esas políticas a esos ecosistemas particulares. Pero vemos que hay mucho avance en la región sobre esos temas. Me imagino que, según sus países de proveniencia, sabrán bastante sobre esto, pero para darle solo una mirada rápida. Por ejemplo, en Argentina, desde 2005, se ha creado el Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas, dándole a este ecosistema un protocolo de gestión sustentable de la montaña. En Colombia es bien interesante porque es casi el único país que tiene una ley específica sobre el ecosistema de páramo, que también es una ley que ha tenido sus problemas, ¿no? Que tal vez lo podemos hablar más en adelante, que obviamente no era suficiente diseñar una ley, pero luego, ¿cómo es que hacemos? Que implementamos una ley que dice, ok, vamos a conservar de manera estricta al páramo, que eso implica rechazar algunas comunidades o prácticas productivas que se hacían en el páramo. Entonces, ha habido muchos conflictos en la implementación de esta ley que ha evolucionado también para tomar en cuenta la necesidad de ser un poco más flexible con algunos actores que están presentes en el páramo, que no es un ecosistema vacío, ¿no? En Perú, muy interesante, también está en diseño ahora en la propuesta de política nacional de glaciares y ecosistemas de montaña. Entonces, ahí vemos el tema de glaciar, que es fundamental. En Venezuela, muy recientemente, se aprobó el Comité Venezolano de Montañas. Y finalmente, vemos que en Bolivia y Ecuador no existe un tal proceso de poner la montaña al centro de manera transversal de las políticas, pero al revés, el tema de montaña se integra en diferentes políticas sectoriales, que sea cambio climático, agua, áreas protegidas, biodiversidad, ¿no? Otro reto que hemos visto, un reto multiescala de esas políticas, son los mecanismos de articulación intersectorial, justamente. Ahí vemos que en todos los países, casi todos los países, se han adoptado planes sectoriales de adaptación, o un paso más allá, comisiones multisectoriales, que tratan de vincular esos diferentes sectores, que vemos, más que todo, el que tiene más conflicto es entre ambiente y agricultura, ¿no? Que a veces no tienen líneas, tienen líneas opuestas, a veces. Entonces, ¿cómo hacemos que dialoguen? Aquí les puse en la foto de la izquierda, un ejemplo de cómo integramos esos sectores, es un ejemplo en Chile, que manejan una herramienta que se llama la planificación ecológica a escala local. Entonces, eso busca integrar diferentes sectores para la gestión sostenible de montaña, y a escala local. Vemos el tema de escala muy importante. Y finalmente, un tercer reto muy clave que hemos visto en esas políticas, un reto multiescala, es el de la participación social y la institucionalización de los saberes locales. Entonces, vemos que en muchas políticas, la participación social es un principio rector, se hace ya consulta ciudadana, planificación territorial o mesas de articulación provincial. y como un reto mayor es cómo vinculamos, ya lo hemos hablado eso antes, para asegurar el control social justamente, cómo vinculamos de forma efectiva la sociedad civil con esos procesos de toma de decisión. Y ahí hay experiencias muy interesantes, vamos a hablar un poco más en los casos de estudio. Por ejemplo, en Bolivia se dan cumbres del agua. En Ecuador existe una red de escuelas, bosques, modelos, que buscan dar un protagonismo mayor a la sociedad civil. También en Perú se conformó hace poco la Plataforma de Pueblos Indígenas para Enfrentar el Cambio Climático, que es una plataforma nacional, que busca dar un protagonismo mayor a esos actores en la toma de decisión y diseño de políticas públicas. Entonces, ahora para pasar al segundo concepto y luego entrar en casos de estudio, ya lo hemos hablado un poco de esto, el de coproducción de conocimiento. Entonces, la idea aquí es entender que sobre el ambiente, el cambio climático, la montaña, hay diferentes conocimientos y el reto es cómo trabajamos en conjunto para que no se contrapongan esos conocimientos, sino que dialoguen. La idea de este concepto es ver los encuentros estratégicos, los usos políticos en la construcción, por ejemplo, entre conocimientos tecnocientíficos, de los cuales hemos hablado, y los conocimientos locales o ancestrales. Pero lo más importante aquí es que no queremos hacer categorías fijas, ¿no? Por ejemplo, una comunidad indígena, ¿por qué no podría manejar tecnología? O sea, hay tecnologías de uso bastante fácil a escala local, o hasta tecnologías desarrolladas por las propias comunidades que podemos considerar que es un conocimiento técnico o conocimiento científico. Entonces, y al revés, por ejemplo, no sé, dentro del gobierno, como mencionaba el ejemplo de la Secretaría del Agua en Ecuador antes, puede haber un mayor desempeño del conocimiento tradicional que llegue a instancias nacionales. Entonces, lo que queremos ver es que es más complejo que solo contraponer, decir que hay un técnico por un lado y un pueblo indígena por otro lado. O sea, no, hay cruces entre estos actores y esos conocimientos, ¿no? Y un concepto alternativo que me parece muy interesante y que tiene mucho que ver con el de territorio hidrosocial del cual hemos hablado, es el de paisaje cultural. Ahí, aquí les puse, está también en la lista de referencias que he recomendado, y aquí está el artículo a la izquierda. Lo que busca es repensar los servicios ecosistémicos desde su coproducción entre dimensiones biofísicas y sociales, y entre humano y no humano. Entonces, la idea, si volvemos a la adaptación al cambio climático, obviamente es ver que hay una dimensión biofísica del cambio climático, pero también una dimensión social de aceptación de las prácticas que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, ahí se entrelazan dinámicas sociales, culturales y discursivas, ¿no? Que son dimensiones de las cuales hemos hablado hasta antes. Entonces, no más para cerrar este marco conceptual, lo que proponemos aquí es hablar de un diálogo de escalas y saberes. Entonces, arriba está el diálogo de escalas. Entonces, lo interesante es, para resumir, es ver cómo aplicamos políticas nacionales a escala local, cuáles son las oportunidades y retos. Y al revés, cómo hacemos para sistematizar, recopilar, este montón de experiencias locales que existen para incidir, informar la política nacional. Y abajo está el diálogo de saberes, que nos, también es de doble lado. Porque lo que queremos, obviamente, es considerar a nivel nacional esos saberes locales, que son valiosos, pero también queremos, desde la parte técnica, capacitar, hacer que a nivel local, de comunidades o autoridades, están capaces de usar tecnología, que es muy importante también para la adaptación al cambio climático, y la resiliencia de esta palabra clave que hemos visto sobresalía del mentimeter. Estoy viendo la hora, creo que voy a seguir y volveremos a hacer un mentimeter de cierre al final. Voy ahora a entrar en unos casos de estudio brevemente por el tiempo. Nomás quería mencionarles, antes de empezar, no sé si han visto esta herramienta, que se llama WeAdapt. Aquí abajo está el link, o sea, en el Moodle me parece que tienen acceso a la presentación, y ahí le dan clic y pueden ver el mapa, que es interactivo. Y la idea, o sea, aquí hice un zoom en América Latina, pero es global, es sistematizar justamente lo que decía antes, esta multitud de experiencias de adaptación al cambio climático que existen, y poder mapear esas experiencias. Entonces, hemos partido un poco de este mapa para seleccionar casos de estudio a nivel local. Entonces, el primer caso que les quiero comentar, y tal vez las personas que provienen de esos países, o trabajan esos temas, nos podrán dar un poco más de análisis después, o durante el debate, El primero es un caso de adaptación basada en la comunidad en Bolivia. Entonces, este caso lo hemos focalizado más que todo en los municipios de Totora y Tiraque, que están más o menos en la parte baja central del mapa. Están en la provincia de Cochabamba, que es bastante famosa, ¿no?, para sus iniciativas de justicia hídrica, de defensa comunitaria del agua. Entonces, hay muchas iniciativas inspiradoras, ¿no?, en esta zona. También porque esta zona, en términos de cambio climático, está bastante afectada, existe una variación importante en la disponibilidad del agua. En la parte más política, hay una falta de delimitación de los derechos de propiedad sobre el agua, y una falta de protección de las fuentes de agua. Entonces, en esa zona, entre 2015 y 2019, se ha implementado el proyecto Biocultura y Cambio Climático, implementado por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y el Ministerio de Planificación para el Desarrollo. Y es bien interesante, el objetivo principal de este proyecto era el manejo sustentable de la biodiversidad y la revalorización de saberes ancestrales. Entonces, ahí volvemos a esta coproducción de saberes, de cómo utilizamos el saber ancestral para manejar justamente esos efectos del cambio climático, esta escasez hídrica, ¿no? Y aquí, solo para hacer un zoom sobre esos diferentes conceptos de la adaptación, ¿no? Porque uno que está bastante usado a nivel de la cooperación internacional es el de adaptación basada en ecosistemas. Hay otro que es sobre la reducción de riesgo de desastre, y el que nos interesa aquí en este caso es la adaptación basada en comunidades. Y aquí volvemos al tema de integrar diferentes dimensiones, marcos, visiones del ambiente. Y me parece muy interesante este concepto, que se define así. Sería un enfoque integrado que combina el conocimiento tradicional con estrategias innovadoras para abordar la vulnerabilidad actual, a la vez que fortalece la capacidad adaptativa para enfrentar nuevos retos dinámicos. Entonces, ahí vemos el tema justamente de conocimiento tradicional que se mezcla con la innovación. O sea, la idea es decir que el conocimiento tradicional tampoco está fijado, o sea, como que no tiene capacidad de evolucionar, al revés. Ahí en Bolivia hay todo un tema de pachagramas, por ejemplo, que son herramientas de medición del clima tradicional, pero que han sido mejoradas, ¿no? Frente a los retos contemporáneos, los nuevos conocimientos científicos que tenemos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo concreto de cómo integramos diferentes conocimientos. Y en Bolivia, para volver al tema de la participación social, ¿no? Y de eso, de cómo partimos de lo local para diseñar las políticas, ha habido una, o hay ahora una propuesta de ley municipal de protección de zonas de recarga hídrica en el municipio de Totora, ahí ven en el afiche, que en 2019 se ha dado la segunda cumbre del agua para diseñar esa propuesta de forma participativa. Entonces, la idea es que esa ley no ha sido diseñada desde lo nacional o desde solamente las autoridades o los ingenieros, sino que ha sido diseñada de forma más horizontal entre la diversidad de actores. Y la idea es que desde esta ley o esta cumbre local vamos subiendo las escalas y vamos a tratar de incidir en la política a nivel provincial y luego a nivel nacional. Pero hay algunos límites obviamente en esos procesos y vemos que a veces hay un límite de capacitación o entendimiento justamente desde los municipios sobre esos procesos políticos. Entonces, bueno, no es tan fácil, hay retos, pero son procesos, digamos, que nos permiten ver los retos multiescala. Ahora, el segundo caso de estudio hay tres en total, ¿no? Que luego podemos entrar un poco más en detalle. Ahora volvemos en Ecuador, justamente en la zona de la cual hablaba Rosana, que es la zona de Cayambe. Bueno, aquí no se ve, pero está en los Andes del norte del Ecuador, arriba de Quito. Aquí es un mapa que ha sido codiseñado por un colectivo que se llama el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador con la confederación del pueblo Cayambe, que es el pueblo indígena mayoritario en esa zona. y la idea de este ejercicio de mapeo era poner en el mapa distintas visiones del territorio. Vemos en amarillo, no se ve muy bien, pero en amarillo están las zonas de Páramo que existen en el territorio Cayambi y está en otro color diferentes tipos de vegetaciones. Y también vamos a ver luego que eso es muy importante, cómo es que los actores consideran el territorio. O sea, el territorio son solo los Párramos o es donde vive el pueblo indígena. El territorio es la ciudad o el Canton Cayambe de manera más jurídica, política, o es el territorio donde hay organizaciones comunitarias presentes. Sabemos que ahí hay un tema muy importante de cómo consideramos el territorio. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Por qué esa zona es interesante? Porque en 2018 se declaró el primer área de protección hídrica comunitaria del país en Ecuador, que se llama entonces la APH comunitaria Cayambi. APH hay varias en el territorio, pero más que todo suelen ser manejadas por una secretaria de área protegida, por el gobierno, por municipios, pero no suelen ser manejadas por comunidades. Entonces aquí viene la diferencia. Es una zona prioritaria porque tiene mucha escasez y presión sobre recursos hídricos. Todos los derechos de agua están adjudicados de manera mayoritaria para la producción. Hay mucha producción florícola, agronegocio, intentos de minería y vemos que es una zona donde todavía hay mucha falta de acceso a agua potable en zona rural, que no es normal si vemos la relación de los usos del agua. Normalmente viene el agua potable como primero. Entonces es una zona donde hay mucha injusticia histórica en el acceso al agua y vemos que hay tensiones entre justamente esos pueblos indígenas y la antigua Secretaría Nacional del Agua o ahora el Ministerio de Ambiente y Agua. ¿Qué propone el pueblo Cayambi en esa zona para revertir la situación de injusticia hídrica? Están construyendo ahora un fondo plurinacional del agua que lo construyen desde la confederación en colaboración con unas ONGs pero locales. Hay una que es el Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas Viedeca o la Fundación Causay. Y luego invitaron al municipio que en este caso el municipio de Cayambi a negociar y un tercer actor muy importante son las empresas privadas que serían los actores que podrían proveer el recurso financiero a este fondo. Y vemos que en la zona está la Coca-Cola Nestle o las empresas florícolas. Y vemos ahí que la negociación es bien compleja porque cada uno de esos tres actores tiene intereses distintos tiene visiones distintas por ejemplo entre la confederación y el municipio el municipio que le interesa tener acceso a agua de cantidad calidad para la ciudad de Cayambi entonces lo que ellos quieren es que este fondo sea manejado por el municipio para el municipio o sea para Cayambi pero es un problema porque la confederación del pueblo Cayambi va mucho más allá que el cantón que el municipio de Cayambi está también en otras zonas de Tabacundo de Pedro Moncayo de Otavalo entonces ahí hay un problema de visión territorial ¿no? de hasta dónde tiene que ir el fondo también también con la empresa privada hay problema en el sentido de que la empresa privada lo que dice es que bueno yo voy a aportar dinero si es que me garantizan el flujo la cantidad del agua todo el año pero cómo es que cómo es que se puede hacer esto ¿no? o sea no se puede asegurar una cantidad si es que hay mayor sequía en algún año entonces ahí se vuelve un poco complicado y no más para terminar sobre el tercer caso que es en Perú es un caso sobre retribución por servicios hidrológicos entonces vemos que en los tres casos por eso en el título está el agua como central y no es casual porque bueno en la adaptación al cambio climático el agua es bien central ¿no? entonces ahí en el mapa vemos la zona que es la reserva paisajística Noriaoyos Cochas que se encuentra si ven arriba de la ciudad capital de Lima entonces es una zona muy estratégica que provee bastante agua a la ciudad de Lima donde se encuentra un tercio de la población de todo el país ¿no? entonces esta zona esta reserva está manejada por el Ministerio del Ambiente el Servicio de Arras Protegidas y comunidades rurales de la zona se ubica en una cuenca que es la cuenca del río Cañete donde existe actividad minera y hidroelectricidad como lo mencionaba alta demanda de agua en la cuenca baja por eso la idea de este mecanismo este mecanismo se ha desarrollado a través de un proyecto de la cooperación que se llama Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas Alto Andinos del Perú a través del pago por servicios ambientales para el alivio de la pobreza rural y la inclusión social el título es bien largo pero dice dice mucho porque aquí vemos que lo importante no es solamente el servicio ambiental la conservación del agua sino que un objetivo mayor es el alivio de la pobreza y la inclusión social entonces la idea es recuperar esos ecosistemas alto andinos de la cuenca a través de financiar subproyectos de conservación no solamente de conservación sino de usos sostenibles vemos en la foto unas comunidades campesinas o indígenas que tienen prácticas productivas de las cuales viven entonces ¿cómo hacemos para mejorar esas prácticas que estén compatibles con la conservación y la adaptación al cambio climático entonces la idea es potenciar la infraestructura natural y también la capacidad organizativa de esos pueblos entonces ahí volvemos también en este concepto de adaptación basada en comunidades el primer acuerdo que se llaman los MERECE que son esos acuerdos de servicio ambiental estuvo firmado en 2018 entre la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Cañete el CERNOV también conformaron una plataforma de buena gobernanza de la cuenca del Cañete está la mancomunidad de municipios del Norte y las comunidades campesinas y aquí la idea es que más que todo los actores que están en la cuenca baja que se benefician del agua dan financiamiento para proteger la cuenca alta ¿no? y ahí sí te quedan 10 minutos perfecto sí está está muy bien entonces ahí un reto mayor es también la continuidad del proyecto porque este proyecto MERECE FIDA está por terminar en 2021 y siempre hay un montón de retos de sostenibilidad ¿no? entonces ¿cómo hacemos que después del cierre del proyecto siguen funcionando esos esos mecanismos y esas instancias? estoy pensando por ejemplo en la plataforma de buena gobernanza o la mancomunidad ¿cómo hacemos para que se sostengan en el tiempo esas instancias de colaboración? entonces para concluir y luego les mando un nuevo link de Mentimeter para cerrar ¿qué se destaca de esos casos de estudio como retos y oportunidades? un punto mayor que podemos ver es la participación social o como decíamos con la presentación de Rosana el control social que es clave ¿no? en todos esos proyectos vemos que se busca dar un protagonismo un rol a las comunidades locales o los actores locales ¿no? un tema fundamental es la articulación entre esos conceptos visiones de la naturaleza o del cambio climático en este caso entre enfoques de adaptación basada en comunidades y ecosistemas ¿cómo se articulan? también vemos que hay tensiones entre visiones del territorio y del agua más que todo entre a veces una visión tecnocientífica o una visión jurídico política una visión local ¿cuáles son esas visiones? ¿y cómo hacemos un diálogo entre esas? y lo último es el reto de continuidad en el tiempo y la institucionalización en políticas públicas nacionales como mencionaba por ejemplo esas cumbres del agua a nivel local en Bolivia ¿cómo hacemos que tengan un reconocimiento mayor a nivel nacional que se transformen en política pública y que haya un diálogo de escala justamente entre esas iniciativas que se